La verdad, la señorita, estamos preocupados, estamos prestando, prestando, estamos gastando, estamos haciendo colar, ya está toda la postra. No puede moverse porque si lo hace, sufre de fuertes dolores en las articulaciones de las manos, pies y rodillas. Todos los días para ella es una lucha constante para lograr salir de esto y poder ver crecer a sus niñas de 10 años y 2 meses. Y es la que está pendiente de ti todo el tiempo, ¿no? Sí, señorita, mi mamá, sí, es lo que siempre me está. A veces quiero moverme un poquito, me le digo porque ya estoy cansada, sí, para que me pueda poner algo en la espalda. Ahí donde, una vez me canso, otra vez, así. Igualito la almohada también, me empieza a doler parte de acá atracito. ¿Cuál es tu cuello? De mi cuello, ajá, pues mi cuello. Hay algo que me empieza a doler ahí. Y de eso sácame la almohada, ponme otra cosa, a veces sí, estoy cómoda, yo no hay otro lado, sacar a cada rato. Sí, señorita, gracias a ellos. Gracias a ellos tengo, ¿verdad? Estoy más tranquila. Con ellos, que hubiera sido de ti, si no están tus papás. Señora, venga por acá, por favor. ¿Tus niños, de qué edad son tus niñas? Una de ellas, un año, dos meses y la otra es de unos 10 añitos. 10 añitos, ella está en el colegio ahora. Gloria Cahuana Inga, de 30 años de edad, es la mujer que ve usted en la cama sin poder moverse, a raíz de la enfermedad de artrosis juvenil que padece desde hace dos años. Desde entonces, sus padres se han convertido en sus dos ángeles que la cuidan y ayudan con sus niñas. Mira, total, ella también necesita ayuda, total, no puedo ni salir, señorita, tiene que cuidar ella, baby también, mayorcita también, señorita, colegio ramero también, señorita. Se estudian, año pasado también, señorita, he pagado sus pensiones, cada mes pagan, eso está es, no dan donación. Señora, ¿y usted está prácticamente pendiente día y noche de gloria? Sí, señorita, en su lado, no, mayor, llorando, señorita, día y noche, noche también, cuando su pecho también. Tiene que traer bastante, tiene que hacer pecho y no puedo levantar nada, señorita, mija. Así, pues, trae a la señorita, su pareja, deja, total, pues, está dejando, nota, señorita, se ha ido. Voy a ir a trabajar, diciendo, ha salido, señorita, y hasta ahora, diciendo, señorita, no pasa, otra chica está viviendo, señorita. Para conocer un poco más de lo que padece esta joven madre, nos preguntamos, ¿qué es la artrosis? Es una patología reumática que lesiona el cartílago articular. Cuando este cartílago se ve afectado, se produce dolor, rigidez e incapacidad funcional. Normalmente, la artrosis se localiza en la columna cervical y lumbar, algunas articulaciones del hombro y de los dedos de las manos. La cadera, la rodilla y la articulación del comienzo del dedo gordo del pie. Es por eso que se pide la ayuda para esta joven madre. Puede usted comunicarse al 99-88-5184-8 o al 925-04-6876. Al número de cuenta también del BCP, al 35-52-28-15-10-0092. La familia, Caguana Inga, agradecerá su ayuda. Se han contactado para poder pedir ayuda. Sí, señorita. Por favor, le damos la ayuda para ella porque ella era una chica muy alegre. La hemos conocido desde primera, trabajadora, alegre. Hemos compartido con ella muchas cosas. Entonces, al verla en esta situación, verdad, nos da mucha pena. Es por eso que estamos buscando ayuda, pues, señorita, para que la puedan apoyar. A ver, en primer lugar, muchísimas gracias por la presencia, por el canal que está en este momento apoyándonos. En verdad, necesitamos apoyo. Yo como madre le pediría ayuda, una cita de rueda, como usted ya decía, su colchón ante este. Ajá, eso por favor, a todos. Hacemos un llamado a toda la población en general de Huancayo. La gente que tenga corazón caritativa, porque para ninguna madre es bonito esto. Es muy doloroso, es muy doloroso ver en esta situación a la madre. Las personas que son madres sabrán entendernos, sabrán comprendernos. Hacemos un llamado, por favor, a nombre de la señora Gloria.